Ya no es lo mismo Pues hace tiempo que no venía pa' acá Y mi ranchito después de un tiempo ya pude visitar A mi familia volver a mirar A mi madre poder abrazar Y de la escuelita salí más bravo para chambear Con quince años haciendo mandados para poder progresar Yo no entendía por qué a mi madre preocupación le da Ya anduve con gente metida en la maña Aprendí de todo con gente de talla Y que el escala si me miran avanzar Tuve que abrirme el camino por las puertas que algún día me cerraron De todos aquellos que le di la mano y me traicionaron Ando curado de espantos De todo ya nos ha pasado Ahora va la mía y vengo aremangando No se asusten si nos miran festejando Con morritas, un don jolo y croque en mano Se mueve, se mueve la blanca Y de la verde me relata Soy de los pocos que siguen en la raya Y así suena tu compa David Valdes Con quince años haciendo mandados para poder progresar Yo no entendía por qué a mi madre preocupación le da Ya anduve con gente metida en la maña Aprendí de todo con gente de talla Y que el escala si me miran avanzar Tuve que abrirme el camino por las puertas que algún día me cerraron De todos aquellos que le di la mano y me traicionaron Y ando curado de espantos De todo ya nos ha pasado Ahora va la mía y vengo aremangando No se asusten si nos miran festejando Con morritas, un don jolo y croque en mano Se mueve, se mueve la blanca Y de la verde me relata Soy de los pocos que siguen en la raya Y puro Mexicali de Juan Subtitulado por Jnkoil